Hola amigos de Pulex, mi nombre es Monserrat Álvarez, asesor en Pulex. En esta ocasión les mostramos nuestro cañón espumador, una manera muy fácil y rápida de lavar nuestro vehículo. En un momento más les vamos a mostrar su modo de uso. Este producto viene con una boquilla ajustable con válvula, adaptador de un cuarto de pulgada, tubo de manguera y una botella de un litro. Para usar este producto, primero llenaremos la botella con tres cuartos de agua. Después agregaremos de 3 a 5 onzas de nuestro champú concentrado favorito. En esta ocasión usaremos Cherry Boom PH Neutro, el cual no contiene partículas que puedan obstruir el filtro o boquilla del cañón. Ahora mezclaremos el champú con el agua de lado a lado, unas cuantas veces sin agitar bruscamente. Tala tu manguera al adaptador de tu espumadora y ajusta la perilla de entrada de aire. Si giramos a la derecha es menos aire, más producto. Si giramos a la izquierda es más aire, menos producto. Para ajustar la apertura de nuestra boquilla, giramos el cañón para abrir y poder cubrir mayor espacio, creando un efecto de arco. Este producto es una gran forma de cubrir con espuma gruesa nuestro vehículo y ayuda a remover la suciedad fácil y rápido. Después de espumar, usamos nuestro guante de lavado para lavar nuestro vehículo. Enjuagamos, usamos nuestra toalla de secado y nuestro auto quedará listo. Bueno amigos, este fue nuestro video del día de hoy. Espero y les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!